hola amigos espero que estéis bien en este vídeo veremos cómo comprobarse un archivo tiene la calidad real que se presupone conforme a sus kilobytes por segundo utilizaremos un programa llamado speak que es gratuito y muy fácil de usar sólo hay que saber interpretarlo yo no soy un experto pero he aprendido lo suficiente para saber si mi audio tiene buena calidad sin necesidad de escuchar vamos a grabarlo el programa en cuestión se llama speak vamos a ir a la sesión de download directamente esta versión para windows también lo podemos descargar en 6 pero vamos a utilizar el msi doble clic para instalarlo doble clic izquierdo de ratón ejecutar next como yo ya lo tengo me sale esto en cualquier caso vamos a darle a reparar para que vean que no tiene nada de misterio la instalación no instala virus ni cosa rara ni publicidad ni otros programas ocultos le damos a finish como ven la instalación es rapidísima entonces ya vamos a abrir el programa vamos a speak ahí está se puede agrandar muy fácilmente haciendo clic sobre la esquina y manteniendo pulsado el botón izquierdo de ratón bueno tengo una serie de archivos de audio son todos la misma pista pero en diferentes calidades así lo grosso modo perdón así a grosso modo lo más importante para saber la calidad de un archivo es los kilogramos por segundo aunque también con el tamaño normalmente podemos saber si si un archivo tiene calidad buena o regular o mala a más tamaño pues se presupone que tiene más calidad pero no es así siempre me voy a crear también un archivo de 128 kilogramos para ver para tener más referencia vamos a poner 128 le damos a aceptar y también me voy a crear el otro en flag vamos a cargar ya un WAP simplemente arrastrando aquí abajo tenemos la duración de la pista en la parte izquierda tenemos el indicador de kiloherzio bueno pues con un WAP podemos observar que llega hasta los 22 kiloherzio cuando menos en muchas partes de lo que es el tema ahora vamos a cargar un mp3 a 320 que es una buena calidad sería este lo podemos ver aquí arriba bueno pues ya ven que se ha reducido la calidad que a partir de 20 kilogramos pues no 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 existe han suprimido para comprimir y ocupe menos pues de 20 para arriba así funciona el codec de mp3 pero claro lo que han hecho a reducir a partir de 20 kilogramos porque el oído eso apenas lo detecta ahora vamos a probar con una de flag a ver es casi como WAP tiene muy buena calidad muy poca compresión vamos a ver ahora un mp3 a 128 con este sí que se aprecia ya una disminución de la calidad bastante notable puesto que llega hasta los 16 kilogramos las frecuencias más altas ya no existen además también perdemos rango dinámico bueno respecto al programa pues podemos hacer captura de la pantalla aquí dándole aquí captura el dibujo solamente esto es ya una imagen aquí tenemos una comparativa este sería WAP flag 128,320 ahora 32 solamente bueno 33 a partir de 6000 no tenemos información bueno ahora ya con este programa pueden saber qué calidad tiene un archivo de audio real dependiendo de hasta cuántos kilogramos llegue llega a 12 pues ya saben que tiene 64 ya llegan a 15 ya saben que tienen 96 llega hasta 16 tendrá unos 128 y vamos uno de 320 llega hasta los 20 y una calidad buena buena que no se note la compresión ya tiene que ser a partir de 256 a partir de 19 kilogramos más o menos bueno pues yo me despido ya espero que que os sea de utilidad apoyarme con un me gusta